¿Qué es el contrato de desconfianza? Si se va a celebrar un contrato de compra-venta, la mayor desconfianza frente al vendedor es saber si es el titular del bien inmueble que me está vendiendo. Para yo tener la tranquilidad que estoy hablando con el dueño del apartamento, de la casa, de la finca, etc., existe un tercero, que es la Oficina de Instrumentos Públicos, que da fe que esa persona que dice ser el dueño, en efecto es el dueño. A su turno, el vendedor tendrá una desconfianza frente al comprador respecto a si le pagará o no le pagará el importe de dinero que fijaron dentro del contrato. Para saber si cuenta o no y si efectivamente va a consignar ese dinero, existe un tercero, que es el banco, que mediará para hacer la consignación del valor fijado como precio. Estas tercerizaciones generan unos costos transaccionales porque es necesario que las partes paguen a los intermediarios, entiéndanse, banco y Oficina de Instrumentos Públicos, ese acto de fe que están dando. Al aumentar los costos transaccionales, indudablemente aumenta el costo mismo de la generación del contrato. El Smart Contract se vale de la tecnología Blockchain a partir del sistema Ethereum, en el cual no van a haber intermediarios, sino que el Blockchain como tecnología disruptiva, en la cual todos los partícipes dan fe de la operación contractual, elimina estos costos transaccionales. Y por lo tanto haría, en principio, más económico la celebración del contrato respecto a este tipo de costos. Sin embargo, nos enfrentamos frente a ciertos debates jurídicos sobre el alcance del Smart Contract. Se ha debatido si Smart Contract, que es un angliquismo, traduce en realidad contrato inteligente. No obstante, el Smart Contract no es un contrato y tampoco es inteligente. ¿Por qué no es contrato? Porque el contrato, bajo la teoría francesa clásica, es un acuerdo de voluntades tendiente a generar obligaciones. Pero el contrato no son únicamente las obligaciones expresamente pactadas en el artículo 1604 del Código Civil, sino aquellas que se derivan de su naturaleza, conforme a la buena fe, la equidad y la ley supletiva de la voluntad. El Smart Contract solamente puede ejecutar las prestaciones condicionales que se ingresen a su código. De ahí que obligaciones que hacen parte del contenido contractual, si no están involucradas dentro del código fuente, dentro del código objeto, perdón, no podrán ser aplicadas por esta tecnología. De ahí que nos encontremos frente a un limitante. Y esto adquiere vital importancia, porque el contrato es un dato social y al ser un dato social tiene que amoldarse a las realidades siempre cambiantes de su entorno. ¿Qué riesgos asumen las partes al momento de celebrar un contrato? Los riesgos que le son previsibles, sin alagma genético. Pero puede ser que de cara a la ejecución del contrato, se presenten unos riesgos que no fueron previstos por las partes, dados que no eran probables. El Smart Contract no tiene la capacidad de adaptarse a este cambio de las circunstancias sobrevenidas, que sí pueden hacerlo y que deben hacerlo con base a los deberes que emanan de la buena fe precontractual. Y su inobservancia genera incumplimiento del contrato. De ahí que el Smart Contract tenga unos serios limitantes de cara a la ejecución del contrato y a la integralidad de las obligaciones que contiene el vínculo contractual. ¿Dónde sí funciona esta tecnología contractual? En aquellas obligaciones que sean condicionales. Es decir, si sucede A, debe acontecer B. Por ejemplo, son muy frecuentes los contratos de seguros aeronáuticos en los cuales ya se valen de esa tecnología y simplemente advierten que si el vuelo se retrasó tres horas, por un dato externo, el oráculo le informa al Smart Contract para que a partir de la tecnología Blockchain reporte un Bitcoin o X cantidad de dinero a las Wallet que tengan los titulares. De esa forma, la indemnización de perjuicios por el retarazo de aeropuertos resulta ser de manera expedita inmediata. Ya no tendremos que esperar tres, cuatro meses a hacer la reclamación y probar que efectivamente el vuelo se retardó porque eso será de manera inmediata en el sistema. Sin embargo, esto sigue generando inconvenientes. ¿Por qué? Porque quienes aprovechen esta tecnología en este tipo de contratos deben tener necesariamente dos cosas. Primero, deben tener criptomonedas. Y segundo, deben tener Wallets, billeteras para poder almacenar esas criptomonedas. De ahí que si bien es cierto que se está comenzando a implementar este tipo de contratos en ciertos sectores de la industria, también es cierto que se requiere un avance en la aceptación de las criptomonedas como forma de extinguir las obligaciones, porque ambos van directamente relacionados de la mano. ¡Gracias!